Vamos a esto dije yo Borty Moritampa dándose tabla por el primer lugar Aquí vamos a ver cuál es el chivo que mames Nos fuimos para el primero de una vez Claston a tirar piedras para los demás Con el garrote al hombro viene el primer balte Henderson Tres y dos para el blanquín La piedra que ves pasar miserablemente en Henderson Siéntate que te jalaron la plana ¿Cómo fue que le hicieron? ¿Qué te sientes te digo? Nos fuimos para el cierre del primero Gibson frente a Tampa El cubano con bota salvaste una o dos en base Randy con esta joleta su duro puede ser Las tiene el hombre, la segunda un no El chucho, primera, chua Acuérdate Uno que batió, dos que se mamaron En el segundo Mejía el bate dos rayos en base Proleta su duro por el medio terreno que lo bate la mitad de la bola Pasa de gira Mandar una mantarra allá para la goma Devolver la gita al cuadro Se van arriba los de la pecera una por cero Los desgaritamos para el cuarto porque aquí no pasó maná Los pajaritos voladores al ataque sigue Claston en Caramá Nuevamente Henderson al base Proleta durísimo de otra vía por tercera Que no puede tercera base con él Sacando grande esa pelota va encuebriándose la esquina Devolver la rosarena Hasta segunda llegando Henderson Suave rosarena por el cuadro Siguió para la tercera el tiro Viene el tiro el corredor Tierra Safe, tranquilito Encontraron a Rosarena durmiendo y se le metían hasta el tercero Coño, pues huele el pajarito Uno en tercera el bate rojo Pero esta línea suave por encima de la segunda base que la bola pica buena A devolver la rampa al jardinero Trate quieto que se empastó esta valla Una por una la pendeja sigue el ataque Aquí se está por prender la casa Hay dos casi anotando el bate este que no me acuerdo el nombre Lanzamiento La pela y conecta un batazo de elevado altísimo de traviado para el empe No hay problema Paso de balé para Rosarena La captura y se enchuchó del tercero para la goma Abiertísimo el tiro, se van arriba a los visitantes Queda uno en segunda, dos a O'Aaron Rich al bat Suelta clase Con esta run de traviado durísimo hasta el tercero y show la bola pasa a la goma A corte Pela rápidamente el cubano Mandaron al hombro el pelago Viene el tiro, el corte, el corredor, tierra Safe el pelago porque pierde la bola miserablemente el catch Buen tiro Junto a tiempo, pero la pierde me guía Dos en la ventaja para los visitantes Clase pendeja Y el séptimo ataca a los de la casa Dos en base no hallaba para los estados Se llevan con la grúa a Gibson bien en relevo Bueno, dejéis rancho hediéndose, ojalá que no le empaten esta vaina a estos tigas Al bate la serie, día, dos strike, una bola Suelta a Cano Con esta línea durísima de traviado por encima de la segunda base La bola va buscando canales A buscarla rápido los muchachones La bola se estrella contra la pared Mandaron uno para la goma A desbobar al cuadro Mandaron la otra Se empate esta pendejada, trae Dios mío Se lo goza la serie, dice que él es caballo Que se la pelen los pichones En el octavo vuelven a atacar los de casa Dos en base, tres y dos para Ramírez ¿Qué onda también? Fletazo duro para la derecha que se estira de la cabeza En segunda base se la lleva Se para de fantasía, primera, chua Acuérdate Prepárame la cámara de por Dios que viene por salita Clase atrapada O es bueno O se le pegó ese O el otro es un salado Prepárame la dosis que nos vamos para el décimo empatado Una ola de la ventaja está en tercera para Volta Stephenson batea Fleta matazos de fly altísimos entre Leicesterfield A buscar a los muchachones Rosalena dice déjala que mire La captura y toma la ventaja a los visitantes Cuatro por tres, vámonos a buscar tres gendales Cierra del décimo, viene Feli Bautista Cuando lo veo me acuerdo de una sola cosa No le acuerdas eso que eso pasó ya No se pasa el batelón Los están por dejar en el terreno Suelta Bautista Fleta la trazo duro por la derecha La tira en segunda base El chucho primero, chua Acuérdate Siéntate oa lo que tú quieras que pasó Uno que batió, dos que se mamaron Cuatro por tres en el primer lugar Se quedan solos los de Baltimore Dice un refrán por ahí No van lejos los de adelante Si los de atrás corren bien